Hay otra imagen ahí, Gustavo, en ese lugar que no es nada agradable. Esa es la imagen. ¿Cuántas veces? ¿Por qué nos estás mostrando esta imagen? Porque Esonoportus, que es un tipo muy oportunista para entregar información, nos trae algo que tiene que ver justamente con esta película legendaria. Sí, claro. Que lleva la historia. Bueno, primero, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Veámosla. ¿Ya? Aquí está, Esonoportus desde New York. ¿Cómo están, amigos de Conectados? Un gusto de saludarles una vez más. Hace muy poco se reestrenó una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Me refiero a Titanic. Si bien es cierto el amor de Jackie Rose cautivó a millones de fans a lo largo de los años, son varias las historias reales que James Cameron incluyó en su película que deben ser recordadas. Tras el hundimiento del transatlántico, Rose salva su vida, mientras que Jack muere congelado en las heladas aguas del Atlántico. Ahora yo sé que muchos pensamos que había suficiente espacio en esa puerta para salvarse los dos. Hoy, que ya van casi 111 años de la tragedia, les quiero hablar de otra historia de amor, pero real y no escrita en un guión cinematográfico. Me refiero a la historia de Isidore e Ida Strauss. Si han visto la película, seguro recuerdan la escena en que los dos ancianos se abrazan recostados en una cama mientras el barco se hunde. Isidore Strauss emigró a los Estados Unidos en 1854 desde su Alemania natal. Era copropietario junto a su hermano Nathan de los grandes almacenes Macy's. Ida, inmigrante alemana, ligó a que su esposo, contrajo matrimonio con Isidore en 1871. La acaudalada pareja era muy conocida en Nueva York gracias a su labor filantrópica. En 1912, tras unas vacaciones, la pareja decide aprovechar el viaje e inaugurar el Titanic para regresar a Nueva York. A las 23.40 del 14 de abril de 1912, el Titanic colisiona con un iceberg a la deriva. Tras la colisión, algunos pasajeros embarcaron en los escasos botes salvavidas. El matrimonio Strauss se le asignó el número 8. En un principio, tan solo mujeres y niños podían subir a los botes, pero el oficial al mando quiso hacer una excepción con el señor Strauss debido a su avanzada edad. Este se negó categóricamente en ese momento. Su esposa abandonó su puesto en el bote diciéndole a su esposo, hemos estado juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. Después de esto, existen dos versiones. Unos dicen que se sentaron en dos hamacas de cubierta y otros cuentan que regresaron a su habitación. Tal como aparece en la película, permanecieron abrazados hasta su muerte. Ellen Bird, doncella personal de Ira Strauss, sobrevivió al naufragio y relató lo ocurrido a su llegada a Nueva York. Justo dos horas y 40 minutos después del impacto a las 2.20 del lunes 15 de abril, el trasatlántico se había hundido. En la tragedia, 1.517 personas fallecieron. Algunas se ahogaron y otras murieron congeladas. El cuerpo de Isidore pudo ser recuperado en los días posteriores a la tragedia, pero el cadáver de Ira nunca fue encontrado. Una ceremonia celebrada en su memoria un mes más tarde reunió a más de 6.000 personas en el Carnegie Hall. En 1912, la ciudad decidió cambiar el nombre del parque situado en la intersección de la calle 106 y Broadway, rebautizándolo como Strauss Park en honor a la pareja que había tenido su residencia aquí, muy cerquita, en la calle 105. Tres años más tarde, se convocó a un concurso para elegir un nuevo monumento en el Parque Memoria del Matrimonio. Se presentaron 59 proyectos. El ganador fue este diseño presentado por el escultor Augusto Luquemart en colaboración con otro arquitecto, Evert Tracy. El diseño original incluía un pequeño estanque alimentado por una fuente de dos niveles, por encima de ella una figura de bronce de una mujer reclinada, en la parte posterior una banca que proporciona un lugar de descanso. El memorial construido en su totalidad por donaciones públicas fue inaugurado el 15 de abril de 1915, tres años después del hundimiento del Titanic. Inscrita en su parte trasera, se puede leer una cita bíblica. Amados y queridos fueron en su vida y en su muerte no fueron separados. En el año 2007, el monumento fue restaurado y el parque sustituido por un lecho de tierra con flores para facilitar su mantenimiento. Ya hemos llegado al cementerio de Good Lounge en el Bronx y en la entrada nos dio en este mapita muy gentilmente para poder guiarnos y llegar fácilmente al mausoleo de los Strauss. Y en este cementerio también están enterradas personas muy famosas. Entre ellas me encuentro acá caminando con el mausoleo de Celia Cruz. Los restos de Isidore fueron inhumados justo aquí, en este lugar, en un mausoleo que pertenece a toda su familia. Su historia causó gran conmoción de la comunidad judía y es usada hasta hoy como un ejemplo de valentía y fidelidad. Y ustedes, ¿harían lo mismo por amor? Amigos de Conectados, soy Edinson Oportus desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!